Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Todas las que me seguís por Instagram ya sabéis que he estado en la Semana de la Moda de Madrid, en la Mercedes-Benz Fashion Week, apenas llegué anoche y sin ni siquiera haber deshecho la maleta ya me he puesto a grabar porque no quiero que se me pase este sentimiento de felicidad por lo que he vivido allí sin que vosotras lo veáis. Y es que estoy todavía como en un sueño por lo que he visto, por lo que he aprendido, por la gente tan interesante que he conocido y por eso he intentado hacer como una especie de vlog e ir grabando un poco lo que estaba viendo o a los sitios a donde iba, para que vosotras también podáis vivir en cierta manera esta experiencia conmigo. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Bueno pues ya me voy. Madre mía, no os podéis ni imaginar la que he liado para hacer la maleta. A Chaco, a que todo es producto de los nervios, que estoy atacada. Que me voy ya, que me he vestido súper cómoda y que quería hacer con vosotras el outfit check para que vierais como voy por si os tenía alguna idea porque me parece un lookazo con un rollo impresionante para viajar. Y sobre todo me flipan los pantalones parachute que muchas de vosotras la semana pasada me dijisteis ¡Ay yo eso no me lo pongo ni loca! Bueno pues a mí me ha encantado como queda y creo, vamos creo, no estoy segurísima, que van a ser los sustitutos de los joggers que hemos estado usando en temporadas pasadas. Bueno pues ahora son estos pantalones globo que si son ajustaditos de aquí arriba como estos de Zara pues no tienen por qué aportar excesivo volumen. Como veis los llevo con sandalias que era otra cosa de las que estuvimos hablando. ¿Con qué calzado me pongo estos pantalones? Bueno pues con sandalias en este caso unas semi planas y el tanto. Este es de Pull&Bear, me lo he quedado por el color porque no me mata, de hecho no lo voy a llevar solo porque se ve todo el sujetador por aquí. Y tal y como os dije me resulta bastante difícil encontrar tops de este tipo que tapen las chichitas de aquí. No me importa porque me voy a poner una chaquetita que cuando la veáis se os va a antojar a todas. No me digáis que no es una verdadera fantasía por favor, llena de brillos y lentejuelas. Mi sueño, me la compré la semana pasada en una tienda de Instagram y la verdad es que es una monada para llevarla así abierta a modo de sobrecamisa, abrochada o incluso por los hombros. Bueno amigas, que me voy. Ay, que estoy atacada. Bueno pues ya está, ya estoy aquí un poquito más relajada en camino y dándole vueltas a la cabeza por si se os ha olvidado algo. La cantidad de cosas que yo me he tenido que dejar preparadas y es que vosotros estáis viendo el vídeo jueves pero realmente hoy es el miércoles de la semana anterior. Y a día de hoy yo ya he tenido que dejar el vídeo de los jueves grabado y he empezado la edición pero me queda muchísimo, me queda más de la mitad. Estoy pensando que voy a aprovechar ahora estas goritas de coche y voy a editar un rato. Se me ha hecho un día tan, tan largo que tenía unas ganas de que acabase impresionantes. Pero he pensado charlar un poquito con nosotras mientras que me desmaquillo. Y contaros que mañana voy al desfile de Andrés Sarda. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de ir. De hecho es uno de los shows que más expectación tienen siempre en la semana de la moda. Es una firma que empezó creando mantillas. Y que cuando las mantillas dejaron de ser obligatorias en las iglesias se tuvieron que reinventar y comenzaron a dedicarse al mundo de la lencería. Y ahora es una de las firmas de baño y de lencería de alta gama más reputadas. Siempre llevan en sus desfiles alguien que genera expectación o un cantante o un actor. Buenos días por la mañana, bueno para mí malos días por la mañana porque ha amanecido lloviendo pero además como si no hubiera un mañana. Bueno, madre mía, no sé ahora ni cómo me voy a peinar y cómo voy a llegar hasta allí sin mojarme. Bueno, reestructuración de planes. Me encanta el ambientillo que hay antes de un desfile. Es una pasada de guay. La actriz Nawa Ninri fue la encargada de abrir y cerrar el desfile con dos diseños creados especialmente para ella. El show titulado Les Cinema consta de cuatro temáticas de cine que son las que han inspirado la colección. Nos proponen mucha pluma y muchísima plataforma que parece que seguirán dando fuerte la temporada que viene. El raso y el tul transformaron a las modelos en hadas y personajes de cuento. Tengo que confesar que me emocioné muchísimo al ver a esta caperucita embarazada. Me parece fenomenal y además lo creyó también el resto del público que se puso a aplaudir cuando estaba desfilando a esta modelo. Aquí vemos ya a Nuria Sarda junto a la estrella invitada Nawa Ninri como colofón a un desfile que como siempre estuvo a la altura de la apertura de la Mercedes Fashion Week en Madrid. Bueno pues ya me voy con todo el dolor de mi corazón porque me lo estaba pasando fenomenal. Estaba en el Kissing Room que es como una especie de ágape que se hace... Bueno no es ágape porque no hay comida es solamente tomarse una copita y ya está después del desfile. Pero resulta que es que jueves y está el vídeo de YouTube sin terminar y me tengo que ir corriendo para el hotel. Y hoy a las nueve tiene que estar publicado y me falta todavía muchísimo. Todo sea por mi cima y que no le falte su dosis semanal. Estoy ahora mismo que no me lo creo. Resulta que editando me he dado cuenta que me falta la parte de los estampados. Que no he hablado de los dos estampados de moda. Es muy poco. No llegan a ser 30 segundos. Cualquier otra persona lo dejaría estar. Pero yo no. Así que me voy a poner a montar el chiringuito con el foco, cámara y todo el tinglao para grabar esos 30 segundos que faltan en el vídeo. Y es época de volver a tirar de vestiditos de punto. Yo por lo menos ahora en entretiempo, tanto ahora como en primavera es cuando más uso los míos. Una chaquetita por los hombros y no necesitas mucho más la verdad. Ya estoy esperando el taxi que me va a llevar de camino a Ifema y con muchísimas expectativas hoy porque además voy de la mano de L'Oreal que nos tienen preparados algunas cositas, algunos actos que me parecen súper interesantes y tengo muchísima gana de estar con compañeras también. Llevo puesto un traje satinado en rosa, chicle, casi flor de mango de la temporada primavera-verano, actualmente no está en tienda, un corset de Zara y el choker y los zapatos de plataforma también son de allí. El bolso es de Sweater Store y aunque en un primer momento me pareció que el total look rosa era demasiado excesivo, después el resultado me encantó y además resultó ser súper apropiado para el sitio al que iba. Y junto a algunos compañeros de TikTok y también algunos de YouTube estuvimos haciendo actividades, nos presentaron la nueva fórmula del maquillaje Accord Perfect del que os tengo que hablar sí o sí próximamente porque me ha encantado. Me estuvieron también probando la nueva máscara de pestañas que tiene doble gupillón, bueno que me parece una pasada. Tuve la oportunidad de entrar en el backstage y ver a los modelos antes de salir y pude visitar el corazón de la pasarela que no es nada más y nada menos que la sala de maquillaje. Con la capitana al mando que es Yolanda López, una experta maquilladora que lleva más de 40 años en la profesión. Tuvimos una charla de lo más enriquecedora, nos estuve enseñando cómo se hacían los looks de maquillaje y peluquería que iba a ver en cada estile. Es una firma española creada por Carlos Duarte que realiza diseños tanto para hombre como para mujer. Aunque él aboga por prendas sin etiquetas de género como este traje por ejemplo que podrían llevar ambos sexos, siluetas relajadas, mocasines con avalorios y una de mis propuestas favoritas son las de llevar el vestido túnica con pantalón. Sobre todo este de lentejuelas en chocolate. Otro diseño que me fascinó fue este traje sastre en azul denim que en persona era impresionante. Y en cuanto a los colores el director creativo dice que son un guiño a la provincia francesa. Una colección muy bonita que utiliza tejidos orgánicos. Y este es el Kissing Room del que os hablaba antes. Es una sala donde el diseñador se encuentra con las celebrities, con sus invitados, con periodistas. Se suelen hacer fotos, saludarlos. En definitiva es como una pequeña celebración que hay después del desfile y que normalmente está patrocinada por alguna bebida. Ya terminó el día de hoy. Ha sido súper súper completito. He disfrutado como una niña en una tienda de juguetes. Exactamente igual. Qué bien me lo he pasado. Tengo un montón de ganas de llegar al hotel y ponerme a escribir todo lo que he estado viendo. Para que no se me olvide nada. Y después poder contarlo en el vídeo. Hay un ambiente tan bonito, tan guay, con tanto estilo, tantos looks con personalidad. Bueno, yo hoy estaba en modo esponja, empapándome de todo. Y he conocido a gente tan guay y tan interesante que no creo que en el vídeo sea capaz de poder plasmar todo lo que he vivido hoy. Bueno, ya estamos otra vez aquí. Hoy es el día más movidito porque hoy tengo tres desfiles y una entrega de premios. Así que voy, bueno, ya sabéis, totalmente emocionada porque yo estoy aquí, que no me lo creo. Ah, y llevo puesto, bueno, esto me lo habéis visto ya. Lo llevé a un bautizo, pero luego lo veréis con más detenimiento. Seguramente lo recordaréis. Es un conjunto de Zara, de Seda, de esas ediciones limitadas que hacen ellos cada temporada. Ay, yo cada vez que veo a la embarazada es que me encanta. Tiene una barriguita tan mona. El desfile de Custo Barcelona es uno de los shows más esperados de toda la Semana de la Moda. Aunque tiene varias piezas de baño, la mayor parte de su colección es muy urbanita. Y para mí maneja a los metalizados como nadie. Brillos y lentejuelas estaban presentes en casi todos los diseños. Yo quiero tener esa sudadera rosa ya, me encanta. Desde la firma nos destacan como prendas estrella, los maxi pantalones, los vestidos tanto cortos como largos y los bodys. Mucho, muchísimo corte geométrico, piezas que encajan entre sí como si fuesen un puzzle, que más bien parecen un trabajo de arquitectura. Como complementos destacamos las gafas de sol grandes y de estilo futurista, las sandalias de tacón y los mini bolsos. Y la verdad es que me ha encantado, disfruté muchísimo esta presentación. Y este es el ambiente que se respira en el Kissing Room de Gusto, al que vemos ahí haciéndose fotos con sus amigos. Un ambiente muy guay, muy divertido, muy ameno. Y ahí estoy yo también. ¡Hola! Bueno, pues esto es lo que se ve y lo que se escucha. Justo antes de un desfile, gente buscando su asiento, música. Y a mí que me gusta venirme con tiempo para no perderme ni un detalle. Nieves Álvarez es imagen de la firma Lola Casa de Munt. No podían haber elegido una mejor. Para mí es una diva, es la veterana de la pasarela, pero es que cuando ella la pisa se nota. Cómo anda, cómo se mueve, qué cuerpazo. Y parece increíble que una firma que comenzó con Lola Casa de Munt haciendo diademas y lacitos para el pelo haya llegado en tan poco tiempo a ser una de las mejores propuestas de la Semana de la Moda. Eso, en buena parte, es debido a Maite, la directora creativa de la firma e hija de Lola, que con su línea de complementos y su mayor característica, que es el uso de los estampados de Animal Print, ha llevado a la firma a lo más alto. Es que modelo que salía, modelo que yo decía, es que me lo quiero poner, me encantaba todo. Muy ponible, muy elegante. Hay piezas que parecen más de alta costura que de pret-a-porter. Volvemos a ver muchísimos brillos, muchísimas lentejuelas y muchísima plataforma. Y por eso podemos aventurarnos a decir que son tendencias muy, muy marcadas para la próxima primavera-verano 2023. También el uso de los colores cálidos han sido denominador común en la mayoría de los shows. Y en esta ocasión, como complementos, podemos hablar, aparte de las plataformas, de los maxi-bolsos y maxi-pendientes. Recordad a esta modelo que estáis viendo, que luego hablaremos de ella. Es la representante de las chicas curvy. Las maduritas también tenemos nuestra representante. Y claro que sí, no solamente en este desfile. Que han contado con modelos mayorcitas. Y es que en las pasarelas, poquito a poco, se va intentando implantar, aunque sea un poquito, la diversidad de cuerpos y de edades. Este fue uno de mis desfiles favoritos. Y es que cuando veo el fin de fiesta, de nuevo se me ponen los vellos de punta. De verdad, sabéis lo que fue vivir esto en persona. Esa alegría de todo el equipo, de gente del público que se animó también a bailar y a celebrar el fin de tanto trabajo que hay detrás de una presentación como esta. Y como disfruté, en el Kissing Room del desfile de Lola Casademont by Maite, conocí a gran parte del equipo que no puede ser más competente y pude saludar, por supuestísimo, a Maite, que además me la presentó una compañera de Instagram y que es la bomba Miren González Mendialdua. Y aquí vemos a la directora creativa con todo el equipo que es súper joven y muy preparado. Y antes del último desfile, que era el de Roberto Diz, L'Oréal Paris, como son patrocinadores oficiales de la Fashion Week de Madrid, otro gaba los premios a la mejor colección y a la mejor modelo. Y se lo llevó Lorena Durán, que es una modelo sevillana. Curvy, bueno, eso de Curvy vamos a ponerlo entre comillas porque la chica, como mucho, tendría la talla 42. Pero bueno, ese sería otro debate que si queréis hablamos otro día. La realidad es que la chica es imponente, yo la vi en persona y eso es de otro planeta. Bueno, todas las modelos eran de otros planetas. Esta niña además es modelo de Victoria's Secret y ha protagonizado muchísimas campañas de moda y se perecía el premio de todas, todas. Y la colección ganadora fue la de Ulises Mérida, que se inspiró para crear su colección en el recreo del colegio. Las modelos hicieron su presentación a ritmo de pasodobles que se interpretaron en directo. Fue una verdadera pasada de puesta en escena. Volvimos a ver siluetas holgadas y fluidas. Y en su fase inicial, diseños con un tejido calado y que recordaba un poco a los tapetes de la abuela. Los cortes y los patrones eran impecables. Es una colección muy ponible, pero elegante y formal a la vez. Y en cuanto a los colores, destacamos que eran muy brillantes y saturados. Rojos, naranjas, fucsias. Como complementos puedo resaltar los sombreros y sobre todo con el ala curvada. Bueno, pues aquí estoy. Que he venido a sentarme un ratito porque ya no puedo más. Estoy muerta. Me duelen los pies hasta decir basta. Y me he colado un poco de infiltrada aquí en el stand de L'Oréal Paris. Que como aquí las chicas son ya casi prácticamente amigas, pues me han dejado que me siente un poquito aquí en los sillones donde prueban la máscara de pestañas. Y estoy descansando porque acabo de terminar el Kissing Room de Lola Casa de Moon. Que por cierto, el desfile ha estado fenomenal. Y ahora estoy esperando para entrar en el desfile de Roberto Díaz. Con mucha penita ya de que se esté acabando esto. Porque estoy disfrutando como una niña pequeña. Roberto Díaz es conocido por los diseños tan maravillosos que hace de invitada y de alfombra roja. Por eso, en esta colección me ha sorprendido bastante, al menos a mí. Ya que es la más informal que le he visto hasta la fecha. Aún así, hemos visto varias propuestas de fiesta al nivel que nos tiene acostumbrada. Pero diría que el tejido que más se repite o al menos el que más me ha sorprendido es el de la piel sintética y acharolada. Con diseños bastante futuristas y llenos de drapeados. Mini bolsitos bandolera y sandalias con plataforma son los complementos que mayoritariamente acompañan los diseños de Roberto Díaz. El broche final perfecto para acabar una semana de la moda inolvidable para mí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta experiencia. Espero al menos que hayáis podido ver a través de mis ojos cómo es el funcionamiento de un evento como este. Sé que no lo he hecho del todo bien y que me habría faltado explicar algunas cosas mejor o haber grabado más contenido. Pero espero tener oportunidades para poder hacerlo mejor y que viváis esto como si estuvierais allí. Que es algo que a cualquier amante de la moda le encantaría. Y aquí al ladito te dejo con toda la moda con todas las tendencias que ya están en las tiendas y sin más me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!